Buenas a todos, aquí Riven y esto es un vídeo un poco especial. Y básicamente quería informaros de por qué no estaba en el sorteo del World Warcraft, que debería haber sido realizado hace un par de días. Resulta que podéis echarle la culpa a Movistar, que como podéis ver aquí, me tienen así ya dos días con el router parpadeando, eso significa que no tengo DSL ya dos días. El vídeo de ayer se ha subido porque lo tenía programado y ya no puedo hacer nada más. Ni siquiera puedo entrar en la web para sortearlo porque no tengo internet. Y bueno, no tengo mucho espacio en el disco duro, en el móvil desde donde lo estoy grabando y con suerte podré subirlo o no, así que aprovecho por deciros que nada más me pongan en internet y lo sabréis porque subiré algún vídeo. Voy a realizar el sorteo así que podéis estar tranquilos. De momento podéis seguir inscribiéndonos en el torneo, en el torneo que digo, estoy pensando en el torneo de Warcraft 3. Podéis inscribiros en el sorteo, de momento lo dejo abierto y básicamente hay solo un pequeño cambio. Y es que cuando haga el sorteo lo voy a realizar en mi canal secundario y no el principal, porque sí. Y para acceder al canal secundario solo tenéis que seguir las direcciones en la descripción porque yo no puedo poner anotaciones desde el móvil. Lo pondré con suerte en la descripción y podréis ir directamente al canal, suscribiros y seguir atentos al vídeo cuando salga. Y bueno, ya no tengo mucho tiempo así que os deseo felices lo que hagáis y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!